Y bueno, este martes hay información muy interesante, tenemos por acá en el estudio al maestro Guillermo Mariel Cantú, maestro por asignatura de la materia de seguridad informática de Litson, con un tema que de manera personal, al ser mamá, es una situación de preocupación, sobre todo hoy en día, que por más que queremos quitarles los aparatos, el celular, el iPad, la tablet, de verdad que bueno, sí se puede, pero quizás no queremos, o muchos no podemos, el tema descarga de juegos en dispositivos, ¿es recomendable para los niños? ¿Qué medidas de seguridad podemos aplicar? Muy buenos días maestro. Buenos días Susana, pues realmente sí es muy importante, ¿no? Siempre, al hablar de utilizar cualquier aplicación, ¿no? En este caso videojuegos, pues sí es bien importante, sin duda, pues poder controlar, vigilar, supervisar, y si son menores de edad quienes van a utilizar estos videojuegos, pues sin duda nosotros tenemos que tomar todas las medidas, ¿sí? Para que de alguna u otra manera, pues puedan utilizar ellos estas aplicaciones, y bueno, siempre cuidando nuestra información, que sin duda es lo más importante. Bueno, en este tema Susana, sin duda, es importante mencionar que si son menores de edad, bueno, también aparte de que nosotros descarguemos estas aplicaciones y las instalemos, debemos de asegurarnos de que son de las fuentes fidedignas, ¿sí? De los fabricantes, hay que fijarnos, ¿sí? En el número de descargas, que generalmente los juegos más populares, pues serán millones de descargas. Entonces, ¿y esto por qué te lo comento? Porque hay muchas aplicaciones piratas, y que aunque éstas se encuentren portales, sí, como el de Apple, sí, o bien para todos los dispositivos Android, sí, como Play Store, sí, estos ciberdelincuentes siempre van a buscar hacer clones de estas aplicaciones, y sin duda tratar de por ahí, sí, pues incluir algún malware. Y bueno, realmente es algo muy serio, porque inclusive, te comento, Susana, estaba leyendo precisamente anoche, que hay unos tipos de virus informáticos que le llamamos malware, sí, ya hablando en tecnicismos, que estos inclusive pueden llegar a secuestrar toda tu información, sí, si tienes una aplicación bancaria también, pueden, pues evidentemente dejarte en nada, y bueno, al final borrarte toda tu información sin posibilidad de poder recuperarla. Entonces, ese tipo de virus informático es lo que debemos evitar, sí, que sean suplantados por un juego legítimo. Entonces, sí, es bien importante siempre mantener la supervisión, control estricto con nuestros hijos, los horarios, y bueno, también hay muchos videojuegos, sí, que pues de alguna u otra manera son en línea, se le llaman, que pueden establecer comunicaciones con personas desconocidas, sí, bueno, y sí es importante mantenernos bien al pendiente, sí, como padres de familia sobre estas situaciones, y bueno, también donde puedan dar algún clic, descargar alguna aplicación que, como ya comentaba, pudiera ser maliciosa. O cobrarte, ya la vivía en casa, eh, dejar esta tarjeta registrada quizás en el celular, y de repente un cobro, otro cobro, otro cobro, y pues ahí está el recibo. Hay un control parental, que por default te da el celular, sin embargo, bueno, yo no sé, digo, todavía no termino por ahí de entenderle, ¿qué otra medida podemos ejecutar para evitar caer en esto? Porque también en algún momento me pasó, de manera personal, yo recuerdo que la niña me decía, mamá, ¿cuál es el número de la casa? Y yo, ah, pues 1926, ¿por qué? Ah, es que me lo está pidiendo una amiga. Y yo, pues, ¿qué amiga? Vengo, ¡ay, un niño de un juego! Y yo, pues, ¿cómo sabes que es un niño? Porque no lo conoces. No, lo conocí por los videojuegos y los niños es parte de su inocencia, pero hoy en día que tanto nos están hackeando, robando las redes sociales, los datos, realmente es un riesgo. Así es, sin duda. Y eso también puede llegar a, inclusive, atentar contra la integridad, ¿sí?, de los menores o inclusive de cualquier familiar, porque sí es importante que los menores no proporcionen información, ¿sí?, no establezcan ese tipo de comunicaciones con desconocidos, que lamentablemente, pues, sí han habido casos donde han terminado, pues, en muy mala situación, ¿no? Entonces, ya sea que ellos tengan su dispositivo móvil, ¿sí?, que como bien comenta Susana, puede ser que se le haga la configuración para que ellos solo accedan a contenido, ¿sí?, apropiado para su edad. Sin embargo, eso a veces no es suficiente, por eso es que también tenemos que tener otras aplicaciones complementarias, como un antivirus, ¿sí?, que estos deben de ser ya en la actualidad, pues, con una reputación, pues, y protección, pues, significativa, porque realmente ya dejar así un celular, si llámese, hablando un poco más técnico, sin importar el sistema operativo que tengan estos dispositivos, si sea una consola de videojuegos, si sea un celular, una tablet, cualquier dispositivo, todos requieren un antivirus. Eso es bien importante y, inclusive, esas mismas aplicaciones, cuando son muy avanzadas, muy sofisticadas, ellos te ofrecen también protección de control parental, ¿sí?, adicional a la que ya trae el mismo dispositivo. Entonces, sí es bien importante, pues, tener bien presente que si uno va a acceder a que un menor, pues, juegue, establecer horarios, hacer las configuraciones nosotros, ¿sí?, y de esa manera poder minimizar, pues, que se presente cualquier incidente de seguridad y, bueno, y que también por ahí hay una fuga de información que, la verdad, pues, puede terminar algo muy lamentable. ¿Estos antivirus podemos encontrar gratuitos? Sí, de hecho, hay uno que, ¿puedo decir mal? Me imagino que sí. Bueno, muy bien. Hay alguno muy famoso que se llama Malwarebytes. Ese se puede conseguir para dispositivos móviles, PCs. Generalmente es una prueba de 15 días, sin embargo, se puede seguir utilizando, porque hay algunas opciones más avanzadas que esas dejan de estar disponibles posterior a que finaliza, ¿sí?, este periodo de prueba, sin embargo, muchas de las funcionalidades muy importantes o de protección avanzada, esas prevalecen, aunque ya haya expirado el producto. Y eso es bien importante. Hay que descargar este tipo de aplicaciones de los sitios web legítimos del fabricante, ¿sí? No descargarlo de otro lado, porque, como ya comentaba, puede venir con algún malware y, bueno, las consecuencias, pues, pueden ser lamentables, Susana. Así es, pues, ahí está la configuración, establecer horarios y, sobre todo, el informar, ¿verdad? A veces también decimos, es que este chiquito no va a entender. Si entienden los pequeños también, o explicarles los riesgos que pueden vivir. Es correcto. Para que ellos mismos vayan tomando sus precauciones, que la piensen dos veces antes de emitir algún tipo de información, algún tipo de fotografía, que el uniforme, que se toman la foto con la placa del carro. Bueno, cualquier detallito por ahí, los ciberdelincuentes están ahí con lupa, ¿verdad? Viendo qué pueden obtener. Sin duda. Realmente, pues, sí, lamentablemente, pues, esto, Susana, pues, no va a la baja, sino a la alta y, pues, cada vez tienen herramientas más sofisticadas, la verdad, estos cibercriminales. Perfecto. Maestro, ¿dónde se le puede encontrar algún número, alguna red social? Quizás, si alguien trae algún caso en específico por ahí que desea tratar. Claro, me pueden enviar un correo electrónico a gemariel, arroba idson.edo.mx, y con todo gusto, por ahí podemos dar seguimiento a todas sus dudas sobre el tema. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, maestro. Ahí está. No hay que dejar pasar esto, sí hay que tomarlo en serio, porque después podemos estar sufriendo las consecuencias de una de estas situaciones que se están registrando hoy en día. Es momento de pasar una pequeña pausa comercial. Tenemos más información adelante. No se nos vaya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!